Muy buenos días mis pequeños, ¿cómo están? Empezamos nuestra clase virtual con nuestra área de los trazos, psicomotricidad, y hoy vamos a trabajar con las manos con los dedos. Así es, vamos a hacer la psicomotricidad fina. ¿Se acuerdan que anteriormente yo les dije que la psicomotricidad fina es el trabajo con los dedos y la gruesa con el cuerpo, ¿lo recuerda? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar una mandala. Anteriormente hemos hecho una, pero hemos confeccionado, ¿no? Le hemos puesto fideos, menestra, lo que tuvimos en la casa. Ahora le vamos a colocar témpera, ¿ya? Témpera del color que ustedes tengan y vamos a utilizar el dedo meñique, el dedo pequeñito, ¿ya? A ver, y vamos a utilizar nuestra creatividad, o sea que vamos a utilizar los colores que ustedes deseen, ¿bien? Y lo vamos a hacer de esta forma. Por ejemplo, a ver, yo voy a empezar a hacer mi mandala utilizando el color marrón. Voy a dejar mis huellas con mi dedo meñique y, a ver, voy a comenzar de acá en el centro. De acá en el centro. Voy a dejar mis huellas. Así. Así. Les digo a ustedes que utilicen su dedo meñique porque, para que salga la huella pequeña. Ya, queremos huellita pequeña. Así. Hacemos. Yo estoy utilizando el color marrón. Ustedes pueden utilizar el color rojo, amarillo, verde, o pueden combinar también. Yo recuerdo que en las primeras clases hicimos la combinación de los colores en el área de matemática. Yo me acuerdo perfecto. Entonces, pueden mezclar colores también para que les salga el anaranjado, el morado. Entonces, de repente, ustedes hacen por ahí sus mezclas y obtienen otros colores. Ya. Entonces, en el centro va a ser de un color. El centro va a ser solo de un color. Ya. Escuchen bien. Bien. Entonces, ustedes lo van a hacer así. Así. De esta forma. Ahora sí, ya terminé. Ya terminé con mi color y el centro. Ahora, me limpo el dedo porque voy a utilizar otro color. ¿Listo? Voy a utilizar otro color. A ver. Hemos dejado nuestra huella en el centro. Ahora vamos a dejar nuestra huellita con el color que elijamos aquí, en los costados. En todos los costados, esta parte, de un solo color, todo. Solo esto. ¿Sí? Solo esto. Son como unos óvalos, ¿no? Como unos pétalos. De un solo color nada más. Ya. A ver. Entonces, yo voy a utilizar, a ver, voy a utilizar el color amarillo. Aquí lo tengo. Con mi dedo meñique nuevamente, voy a empezar por aquí. Así. Dejo mi huella con mi dedo meñique, para que las huellas se vean pequeñas. Y ya está. Lo mismo voy a hacer con esta. Voy a dejar mi huella. Y así voy a continuar. El tiempo es corto por aquí, por el medio virtual. Así que, yo solo les voy a dar las indicaciones. ¿Bien? Entonces, del mismo color, en mi caso estoy utilizando el amarillo, del mismo color, estos pétalos. Estos dibujitos que tienen forma de pétalos, del mismo color. Todos, todos, todos estos, ya. Ahora sí, voy a hacer estos óvalos pequeños. Estos óvalos pequeñitos. A ver cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho óvalos pequeñitos. Voy a utilizar, a ver, qué color utilizo para los óvalos pequeñitos. Ay, a ver. Voy a utilizar el color verde. Pero, ustedes pueden utilizar otro color. Vamos a recordar que todos los óvalos pequeñitos van a ser de un solo color. Y, por favor, igual, con mi huella del dedo meñique. Ahí está. Mi dedo pequeñito. Ahora, aquí. Y así voy a continuar con todos los pequeñitos. Y nos va a quedar una parte blanca, ¿cierto? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es esa parte blanca que falta? Esto, ¿cierto? Las separaciones. Esto. Ajá, esta parte. Voy a utilizar otro color. A ver, voy a utilizar, ¿cuál tengo? Acá. El azul. Igual, con mi dedito. Mi dedo pequeñito. Voy a hacer lo siguiente, sí. Voy a rellenar. Ya, bien, rellenito. Sí, de esta forma. Voy a calcular para no pasarme, para no salirme. Así que lo voy a hacer, así que lo voy a hacer con calma. Sí, y ya vamos terminando. Esta parte. Les estoy dando el modelo. Ustedes lo terminan. Ahí está. Ahí está. Listo. Y al final, ustedes, al final ya, cuando ya tengan todo ese relleno, van a dejar su huellita. Van a dejar, al finalizar su huellita, alrededor de todo el óvalo, del óvalo grande. Alrededor de todo el óvalo grande, van a dejar su huella. A ver, utilizan otro color también para ir por la línea de aquí, de afuera. Así, todo alrededor. Bien. Listo. Nuestra siguiente actividad es la fichita de trabajo que ustedes tienen ahí y que van a repasar con su lápiz. ¿Listo? Bien. Este es nuestro tema de hoy. Trazos y psicomotricidad fina. Ahora sí, hasta el lunes. Espero sus evidencias para ver cómo quedó su mandala y también sus trazos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!